A ver, atentos, vamos orzando un poquito, ponernos al 90, venga, venga, un poquito orzando hacia el 90, no, al revés, orzares, ida hacia el viento, el viento, venga ahí, al 90, al 90, al 90, atenta, atenta, ahí, un poquito más, un poquito más, orzando, al 90, al 90. No, no, mantente ahí, aguántalo ahí, atento ahí a la racha, tú cuando entre la racha sueltas un poquito, ¿no? Sí, pero, ¿qué es mejor, dejarla que vaya flameando hacia abajo? Un poquito, pero lo que no es bueno es boom, 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 atento patrón, cuando veas que empieza a cargar, tú caes, caes, caes para allá, y el del mayor suelta, ahí, ahí, ahora orza otra vez, cuando veas que lo tienes, orzares, orzares, ir al viento, orzares, ir al viento, así, orzando, 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 al 90 otra vez. Manténlo ahí, venga, venga, muy bien, muy bien, atentos. Ahí, 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 qué marca de velocidad, mira, 5'7, 5'8. Muy bien, manteniendo ahí, mantente en el 90, ni más ni menos, ¿eh? No, no, no caigas, no caigas, venga. Al 90, al 90, al 90, al 90, al 90, al 90, al 90. O sea, oscila 3 grados, 5 grados, no 50. Así. Así. Ahí. Aquí está la clave, la precisión esa de... Mira, la clave está, mira, la clave está, es, ve a por el velero, ¿ves? A por el velero. A la agulla, que está, a la agulla. Ahí, mantén, mantén. Manteniendo. No, por el velero, a veces se abre delante. Es la referencia. A la mitad, lo abrimos en dos. Venga, muy bien, así, vas bien. Velocidad, 5'9, 6 nudos. Está bien, con un viento de 11. Sigue, sigue, vas bien. Bueno, en Pupa tenemos al... ¿Cómo se llama este? El Santa Uralia, sí. Nos está... Ahí, otra vez al 90, te estás yendo mucho. Orza, vete allá, fío ya. Ahí. La referencia del velero ya no vale mucho. Ahí está, ahí está pasado ya. No. ¡Sigue!